hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones vamos a empezar con los planes de compra para el día sábado aquí en la tienda de familia y dólar espero que les guste los planes de compra que les dejo para este sábado y bueno así que si te gusta este vídeo realmente un like compártelo y suscríbete empezamos y vamos a empezar con productos de lavandería el primer producto que vamos a agarrar va a ser este producto game que está por precio de 13 dólares para este tenemos este cupón digital de tres dólares que aplica para este producto también vamos a estar agarrando una bolsita de game flins esta tiene el precio de tres dólares aunque aquí yo la puse aquí en el shelf pero el precio es de tres dólares tenemos este cupón digital de dos dólares así que esos son los dos primeros productos que vamos a estar agarrando en lo que es en esta área para los productos game y el siguiente producto de lavandería sería este producto de armer harmer este está por el precio de cinco dólares con 50 centavos tenemos un cupón de dos dólares califica para varios productos pero si quieres algún producto de estos que son de esencia booster como dice aquí lo puedes agregar el siguiente producto va a ser un producto de la marca pois estos productos están por precio de seis dólares y tenemos un cupón digital de cuatro dólares para este producto y también aparece otro cupón de dos dólares pero solamente del eclipse al de cuatro dólares y así se van a ver todos los cuatro productos que vamos a estar agarrando en esta primera compra el total antes de cupones se los hace el total de 27 dólares con 50 centavos vamos a contar cupón de cinco en 25 que recuerden que este cupón solo se puede utilizar el día sábado vamos a descontar cupón de tres dólares para la game flins grande el cupón de dos dólares para el game flins pequeñito cupón de cuatro dólares para las boys y cupón de dos dólares para el producto de armer harmer después de esos cupones por esa compra solamente vas a pagar 11 dólares con 50 centavos la segunda opción de compra sería agarrando un producto del cover girl en específico estos lapicitos que tiene el precio de cuatro dólares con 75 centavos para ese producto tenemos un cupón digital de tres dólares también aquí en esta área de restauradora vamos a estar agarrando una restauradora de hombre aquí en esta tienda tienen el precio de 6 dólares con 25 centavos y para ese producto tenemos un cupón digital de tres dólares también vamos a estar agarrando este tape que le está apareciendo aquí en la pantalla tiene el precio de un dólar con 50 centavos tenemos cupón digital de 50 centavos para este producto también nuevamente vamos a agarrar el paquete de toallas femeninas de la marca boys para que valen 6 dólares cupón digital de cuatro dólares siempre chicas asegúrense de escanear sus productos para que estén seguras de que el cupón se le va a aplicar y aquí de último vamos a estar agarrando un jabón de la marca purex pero ustedes van a buscar en específico este que le está apareciendo por acá que tienen el precio de 7 dólares que traen clorox tenemos cupón digital de 2 dólares para ese producto y aquí el total antes de cupones va a ser la cantidad de 25 dólares con 50 centavos y esos son todos los productos que vamos a estar agarrando vamos a descontar cupón de 5.25 vamos a descontar el cupón de 3 dólares para la restauradora cupón de 3 dólares para el cover girl cupón de 50 centavos para el producto del tape y 4 dólares para poise cupón de 2 dólares para el purex así que después de todos los cupones solamente vas a pagar 8 dólares por esta compra y para la opción número 3 vamos a estar empezando a agarrar un producto de armar hammer en jabón líquido este tiene precio de 5.50 igualmente vamos a utilizar cupón digital de 2 dólares recuerden que los cupones digitales solamente se pueden utilizar una vez enseguida vamos a estar agregando un paquetito de estas toallitas cuando secamos la ropa estos tienen el precio de 4 dólares con 50 centavos tenemos este cupón digital de 2 dólares y enseguida vamos a estar agregando lo que son dos purex ok vamos a estar agarrando dos ya que el cupón digital de 2 dólares lo puedes utilizar o se te puede multiplicar para dos productos así que solamente necesita darle clip a ese cupón de 2 dólares puedes agarrar dos productos y por cada producto te va a estar descontando dos dólares así que serían 14 dólares en los dos productos purex también aquí vamos a estar agarrando lo que es nuevamente un producto del game igualmente el que vale 3 dólares cupón digital de 2 dólares y ya con este producto terminaríamos y nuestros productos así se verán todos juntos y por esta compra chicas antes de cupones se los hace el total de 27 dólares pero vamos a descontar cupón de 5 en la compra de 25 cupón de 2 dólares para cada purex cupón de 2 dólares para el game links cupón de 2 dólares para me harme y cupón de 2 dólares para el producto de game las toallitas así que por cupones son 15 dólares y por esta compra solamente vas a pagar 12 dólares ahora bien si tú tienes todavía tu cupón de 4 en la compra de 14 para los productos del pc o para las aguas pues creo que ese cupón se vence hasta como el fines de este mes así que si lo tienes podrías seguir aprovechando esta compra en específico estaba viendo aquí que las pecs y si está un poquito más caras están como 6 dólares y algunos centavos así que si te interesan las aguas están por precios de 5 25 entonces bajar tres paquetes le vas a dar clip a tu cupón de 4 en 14 si todavía no lo he utilizado ok vamos a agarrar tres paquetes y para poder utilizar ese cupón digital de gasta 25 te descuentan 5 necesitamos llegar a la cantidad de 25 entonces vamos a agarrar nuevamente un producto del pois y aquí vamos a agarrar una pasta de estas que son colgate y la vas a encontrar en esta área de clearance esas tienen el precio de 3 dólares con 50 centavos tenemos un cupón digital de 3 dólares para ese producto así que antes de cupones por los tres paquetes de agua la pasta y los productos pois es el total de 25 dólares con 25 centavos vas a descontar el cupón de 5 en 25 cupón de 4 en 14 para las aguas cupón de 4 dólares para el pois y cupón de 3 dólares para la pasta después de esos cupones solamente vas a pagar 9 dólares con 25 centavos por esa compra y en la siguiente opción de compra vamos a estar agarrando un game de los que tienen 40 onzas ok estos tienen precios de 5 dólares con 50 centavos tenemos cupón digital de un dólar para este producto también vamos a estar agarrando dos productos de irish spring el paquetito que trae tres barritas vale el precio de dos dólares con 55 centavos vamos a estar agarrando dos ya que tenemos un cupón digital de dos of en la compra de dos y aquí nuevamente los productos del pois si ustedes no quieren agarrar los productos del pois si lo quieren cambiar por nuestro producto también pues obviamente pueden pero yo aquí se lo estoy agregando ya que el cupón es de alto valor y bueno el producto vale seis dólares ya saben cupón de cuatro dólares nuevamente también vamos a agarrar los game flings tres dólares cupón digital de dos dólares y aquí también vamos a estar agarrando nuevamente la pasta como les dije en el área de clarence va a encontrar 350 cupón digital de tres dólares y de por último vamos a estar agarrando un jabón que es en esta tienda en específico estos tienen el precio de tres dólares y para este tenemos un cupón digital de un dólar recuerden siempre checar los precios de los productos ya que algunas tiendas cambian y así se van a estar viendo todos los productos así que antes de cupones por todos estos productos el subtotal es de 26 dólares con 10 centavos vamos a empezar a descontar cupones cupón digital de gasta 25 te descuentan 5 cupón de un dólar para el thai cupón de dos dólares para iris spring cupón de dos dólares para el game cupón de un dólar para el cresc cupón de cuatro dólares para el pois y de por último cupón de tres dólares para la pasta y después de descontar todos los cupones por todos estos productos solamente vas a pagar la cantidad de 8 dólares con 10 centavos y bueno chicas eso han sido todos los planes de compras que les pude realizar para el día sábado día 14 y bueno si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas recuerda que todos los cupones que te mencioné lo encuentras en la aplicación de familia del dólar también me puedes seguir en instagram o tiktok me encuentras como ahorrando fácil con cupones gracias chicas y lo vemos hasta un próximo vídeo